Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Me gusta la televisión porque dice Clima gélido No saben lo que es clima gélido Martinfierro, que está Martinfierro en la puerta del baile Viene una gorda negra a entrar en el baile Y Martinfierro dice Va cayendo gente al baile Y la negra le dice Más vaca será tu madre Martinfierro de... Es lindo Martinfierro Algún día lo voy a recitar, es muy lindo Sí, ahí alguien se está enchufando Buenas tardes a todos Doctor, buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Cruz 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 Con gafas y sin mufandas que no hace tanto frío en la adentro Cruz 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 Después hay un duelo dentro del aire es el primer duelo ahí empieza a ser perseguido la mujer hizo, a ver dónde está la mujer hizo dónde está allá lejos, ya sé ¿dónde está el Pedro? ¿dónde va, querido? ¿con aquí? muy bueno aquí yo estoy con la cámara y eso al que compre la autografía hoy hay un dibujito te picó una araña no te picó una araña la araña que salvaste te picó que vas a hacer bueno, la verdad el motivo de la trabora de UNDEB es festejar el cumpleaños de Amelia Díaz Cuesta que cumple 47 años 66 no han creído 66 66 6 entre una jubilación y otra ¿cuántos años cumplimos? yo voy a cumplir 60 y con esa cara cualquiera cumple 70 años saludan Yacinthia y Pate Yacinthia, mi amor, ¿cuánto haces que no te doy un beso? a ver, con todo el dinero que tienes con una zumbia que de ida y vuelta de tres días a Madrid para darme un besito pequeño para no comprometernos claro gracias gracias que chile la crisis bueno vamos a empezar ¿ya podemos empezar o no? o hay que esperar los árboles no, podemos empezar bueno vamos a empezar tenía todo preparado Cruz González me va a interpretar preparando la comida un poema de Miguel Menaza es un viento hoy estuve en la cocina preparando la comida porque mi marido dice que no lo cuido muy bien mientras freía cebolla recordé mi juventud cuando mi cuerpo brillaba y a él eso le bastaba cuando cortaba la carne sentí un raro escalofrío y vi mi cuerpo desnudo y él ahí mirándome yo sin saber qué decir bajé la cabeza y dirije la cebolla está frita y nuestra vida también después después al servir el vino vi todo lleno de sangre y los soldados morían de amor de patria de honor me senté a su lado esquivar y temerosa de que el hombre adivinara que muerto lo aluciné que muerto lo aluciné y me suerte sobre mesa tomándonos un café previamente envenenado previamente envenenado le pude decir y te amo te amo te amo te amo esto pasa porque la gerente editorial le puso a este recital otros poemas ¿qué cazos quiere decir eso? ¿eh? entonces claro, parecen cosas raras estábamos bailando tranquilamente cuando llegó la lula y te besó en la boca y cuando te pregunté ¿qué hacías con esa loca? me respondiste cachondo como si yo no importara con esa loca mi amor hacemos locuras varias y después como en el cine nos divertimos con nada y yo te vi tan seguro mintiendo como mentías que me agarré a tu cintura y bailé como querías y la lula se moría de envidia al ver que me moven mis ojos y mis caderas como una actriz verdadera como una actriz verdadera que me agarré a tu cintura para cerrar la actuación de Cruz González Cardeñosa la voz melódica del grupo cero estaba con dos amigas estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó dos tiros a la cabeza menos mal menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna mente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió de enamorada no la mujer la que murió fue la mala menos mal menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna mente entró sin hacer la herida en la piel de una mujer y murió enamorada no la mujer la que murió fue la mala la herida la herida la herida la herida la herida la herida que parruya no, pero puedo cantar a la capela también hay una guitarra que parruya así tiene la venganza del neutrino que lo que canta que es otro poema no, es otro poema es otro poema es otro poema que es irrespetuoso han hecho canciones que lleva a las joyas perdonándolos menos mal que están menos mal que estos cantan ¿no? porque si yo ¿quién conocería estos joyas? y ahora me acuerdo más o menos mirá 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 para los cuatro señores, que apretarán los botones. Cada uno, cada día, hará de padre y de madre, y de mujer y de hombre, y los tres días que quedan, los habrán de utilizar, para quitarse de encima, la radiación general. Y cuando ya estaban, digamos, purificados, vino el viento del oeste, y trajo otra vez, la peste, los neutrones y protones. Y hasta inexplicablemente, había dos neutrinos, que por la seriedad, se podía pensar, que los neutrinos, por primera vez, estaban en la tierra. La tierra será, un hotel de lujo, para los cuatro señores, que apretarán los botones. Los dos neutrinos venían, de un agujero negro, que permitía viajar, desde la tierra plutonio, o de plutonio a la tierra, en quince o veinte minutos, según el conductor. Los neutrinos estaban, muy asombrados, que la tierra toda fuera, para cuatro, cuando los poderosos, llegaron a descubrir, que el neutrino, lo sabía, lo sabía, casi todo. El neutrino, claramente, venía a morir. Para no contar, que había visto, como cuatro humanos, mataban la humanidad. El neutrino, escapándose, al saberse perseguido, se metió, dentro de la vaca. Y la pobre vaquita, se puso muy enferma. Y como trataba, de imitar a los hombres, los hombres la llamaban. La vaca, loquita, y cuando se la comían, se volvían locos, y morían. La tierra será un hotel de lujo, para los cuatro señores, que apretarán los botones. La tierra será un hotel de lujo, para los cuatro señores, que apretarán los botones. Y colorín, colorado, este cuento se acabó, con la loca de la vaca, bailando de carnavales. Y todos, los hombres muertos, y los cuatro del botón, muertos, por intoxicación. La tierra será un hotel de lujo, para los cuatro señores, que apretarán los botones. la tierra será un hotel de lujo, porciaż, para los cuatro señores, ¿Sí, pero también, gracias. No, ahora no. Tiene una cancha de arroz en un momento, ¿eh? No tiene una cancha de arroz. Pero es por darle en la bradita, ¿eh? Virginia Maldomino nos va a leer un poema que yo realicé porque me abandonaban las mujeres me abandonaban y me abandonaban contraté un periodista del país para que averiguara por qué las mujeres me abandonaban y este es el poema donde trato de explicar era una encuesta muy exhaustiva para que soy periodista pero en parte son heces es el poema número 2 de la mujer y yo yo antes de conocerlo me creía viviendo hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz y para él todo lo mío era insuficiente un día me llegó a decir que si lo amaba que si gozaba con sus cosas debía decírselo una tarde en el colmo de la crueldad me reprochó que nunca nunca le había dedicado ningún poema yo yo esa tarde lloré con desesperación pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo llorar siempre has llorado para mí pero nunca me dedicaste un poema yo ahí tenía intención de matarlo pero tenía pero no tenía fuerzas para hacerlo entonces entonces le pedía que me pegara él esos días ni me pegaban ni nada él esas tardes lo sabía lo adivinaba esas tardes grises la asesina era yo pero él era verdaderamente cruel su crueldad amigas no tenía límites se quedaba ahí quieto como muerto días semanas meses enteros siglos y después cuando ya nadie lo esperaba ni mis amigas ni siquiera yo misma él de golpe nacía nuevamente al amor distraído en un beso iluminado de caricias y pasaba entre nosotras como una ráfaga de incendio y velocidad y fuertes aullidos como si amor y sexo estuvieran uniéndose precisamente amiga en nuestros cuerpos y cuando estábamos a punto de conocer de lo imposible un rasgo inexistente él se quedaba ahí quieto como muerto y yo llamaba a mis amigas para revivirlo y ahí era donde su crueldad era infinita me obligaba con razonamientos absurdos y totalmente convencida por sus palabras terminé haciendo el amor con mis amigas y ese goce me volvía perfectamente loca y fue también por eso que no le vi más comenzé a leer sus versos en secreto para que nadie viera tanto amor pero todo el mundo se daba cuenta cuando estaba a su lado mi cuerpo se incendiaba cuando se alejaba de mi lado mi pensamiento para alcanzarlo se incendiaba y tocaba el dolor pero yo leía sus versos en secreto para engañar al mundo entero que era su cuerpo lo que amaba para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo que he besado a la muerte en plena boca que no me dijo nada pero tembló y lloró pero tembló y lloró se azorra radiante y bella cual si fuera una hembra desnudo su ceguera y también me besó fue un beso prolongado el que me dio la muerte y murmuró entre dientes pobre hombre lo amo yo la escuché a medias pero igual pise el freno cuando vio mi sonrisa por decirle que no bajo la cabeza tal vez avergonzada de casi haber pensado que yo iría a morir a reclamar la mía y solo para mí como los hombres hacen con el amor la muerte yo amé con locura le dije todo amor y también con locura quiero amar la vejez sé que me llamarán concepto frenesí tambores de la muerte y yo podré decirles a ti traigo este trozo de arena del mar para recordar amada extendidos en la arena no me quise si quiero estar yo te diré que voy llorando me grito si tú me quieres morir para estar al lado tuyo haré de la muerte vida para estar al lado tuyo haré de la muerte vida Gracias. A medida que me acerco a los setenta años, comprendo con orguria que estoy un poco solo. Los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe, están muy ocupadas con sus cosas, con su propia vejez que se les viene encima, sin prisa pero sin ningún recato. Así que te lo digo, a los setenta años conseguiré quedarme solo, sin lazos de amor y de dolor, solo, atado al mundo que me toca vivir por palabras, por versos, algo de música, algún color desesperado con luz propia. Pensando así, la verdad, amor mío, ¿a quién no le gustaría envejecer? A mí, me dijo ella, a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mal acompañada. Y ya más de mil veces te dije, amado mío, que envejecen las plantas, los muebles, el pavimento, las armas de guerra, pero la mujer, el sexo y la alegría no envejecen. La sentí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía, podrán envejecer hasta tus versos, pero nuestro amor querido no envejecerá. Aquí estoy yo para sostenerlo. Y era tan hermosa cuando lo decía, que yo la vi diosa y desnuda, desnuda y valiente toda para mí. Y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir. Ella me habló del mar y yo lo entendí todo. Su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal. Y mi palabra y su carne sin límites del deseo, la pulsión desmedida de mi canto, será tumba de amor para mis huesos. Palabra contra piedra, piedra contra palabra, se escribirá una historia, tal vez, de amor. Hoy, dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor, donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol, ocupada con alguna inocencia de sus cosas, nos dejará vivir un día más, un amor más. Nos dejará terminar este poema. Y después, dijo Elia resignada, la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlo. Y algo les dirá, algo les dirá, repitió Elia interrogándome. Bueno, le dije yo tranquilizándola, Si se tratara de nosotros dos, la muerte no diría nada. Se quedaría enmudecida, pálida de dolor, por tener que matar tanta hermosura. Pero algún día, igual, lo hará, insistió Elia, terca y ensombrecida. Y yo, macho y cantor, sin darme cuenta de mis años, le dije toda la verdad. Tenemos como cien años, amor mío. Algún día vendrá. Yo voy a leer un poema dedicado a los intelectuales. Es una especie de murga, que yo no sé cantar. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, verde, intelectuales y de él, esta murga es para ustedes. Y tengan cuidado, de comenzar a creer, que yo soy ministro, o padre, o marido, obrero, cansado, o mal dictador. No señor, no señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato, que solo lee y escribe. Ya solo hasta hago el amor, sin utilizar condón. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, verde, intelectuales y de él, esta murga es para ustedes. El doctor Cali Tomar hizo una obra maestra dedicada a los obreros, escuchemos la respuesta. Somos del barrio, del barrio de los pobres, y nos queremos, nos queremos progresar. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, azul, un pedacito de cielo que me separe de mí. Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Esta noche juntaré mis arrugas a mi sexo, y verán la solución que le doy a mi vejez. El cantor se moría, y no se lo creía. En el medio del salón había un cajón esperándolo. Quítenme ese cajón, que yo soy el cantor, y al morir volaré. Cual músico, palabra, muerto, muerto, es decir, cebado por la vida, a tremo donde el viento vuela por volar. Murió, es decir, vivió, durmió la siesta, amó y mintió siempre, pero escribió este verso. Cuando mi madre me llama desde la tumba, se entiende, me siento lleno de vida y bailo en el carnaval. Bailo, 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 salto de alegría y canto, y cuando alguien lo requiere, me calmo para escuchar. Y cuando escucho, no soy pensador activo, ni amante con tal deseo, ni madre consoladora. No soy, he dejado de ser, para que el mínimo aliento de una palabra al pasar me permita articular el deseo con el mal, la vida con la mentira, mi mujer con mi dinero y el futuro a la canción. Murga, que te quiero, murga, que te quiero, negra, muleta con brisa focre, humana, te quiero, murga, bailando en el carnaval. Yo no quiero retirar, yo quiero fortalecer la propuesta que grabé al cumplir mis 20 años. Vale más carne en la mano que el pensamiento en el aire. Si quiero sexualidad, me la tendes que buscar. Murga, que te quiero, bella, y si es posible en pelota, entregada, moribunda, pero dispuesta a bailar. Y así, bailando y bailando, no encontraré jamás ni a mi madre, ni a mi amante, ni al poema que se va. Pero tende entre los brazos una opulenta señora que no solo tiene oro, también tiene un par de tetas que de ponerme a chupar, nunca iría a trabajar. Y no quiero despreciar las tetas aquí presentes, pero las tetas de Lola no solo cheche nos dan, sino que también corián. Murga, que te quiero, bella. Cuidado, cuidado no se te caiga un cuadro en la cabeza y cambie tu vida para siempre. Buenas Sebastián. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Murga, que te quiero, bella, y si es posible en pelota, el culo de marrón claro y de magenta a la boca. Y así nos encontraremos en medio del carnaval y será tal la sorpresa que beberemos cerveza. Y los dos medio borrachos nos miraremos los ojos y los dos como sensibles a la cama nos iremos. Pero la cama en carnavales no hace ninguna otra cosa sino bailar y bailar. Así que en la cama para sobrevivir hay que unirse con fuerza al compañero de viaje. Porque la cama baila y baila, te tira al suelo, se pone como lo que te pise y baila y baila, sobre todo esos bailas. Es por eso que a la cama hay que ir acompañado y agarrarse fuerte, fuerte, a que no alguien te acompaña. Ay, Dios mío. Y decir exactamente, se lo juro por mi cuerpo, es decir que con usted yo no tengo condimento. Murga, que te quiero amor, de Violeta y Carmín Claro, estropeando los negocios y también la educación. Murga de amor, murga celosa. Yo te amo locamente y por eso me entretiene verte morir de dolor. Cuando el carnaval se va, se va con una canción. Soy el carnaval, el dueño y señor, de todas las almas, también del amor. Y tan dueño soy del señor del amor, que una murga final romperá tu corazón. Y no se romperá ningún corazón, porque no se trata de pedir perdón por haber mendigado, por ser rico de más. Que no, que no señor, que no se trata de pedir perdón por haber amado como aman las alas de un pájaro muerto. Adiós carnaval. Y te lo digo yo, que no es poco decir, yo soy la murga Violeta y aparezco en el final porque vengo a decretar la muerte del carnaval. Y no sé de qué se ríe ese bóludo de ahí, tal vez porque yo sea una murga vulgar queriendo decretar la muerte del carnaval. Yo vengo sencillamente a contar lo que pasó. El carnaval ya murió y nadie quiso matarle. Murió solo, de aburrido, cuando la murga cayó. Murió solo, de aburrido, cuando la murga cayó. No hagan ningún silencio. Que la murga necesita que estemos todos despiertos para llegar al final. Murga, que te quiero, murga. Murga, marilla, te quiero. Yo soy un intelectual y usted intelectual. Soy intelectual y vengo a que me enseñen a amar, a reír, sinvergüenza, a bostezar y poder leer tampoco me haría mal. El intelectual no aprendió a creer. El intelectual no tuvo vergüenza. El intelectual no aprendió a leer. Es por eso que se llama a sí mismo intelectual. Murga, que te quiero, murga, murga, que final te quiero. Para dejar de bailar debes acercarte más. Besar mi cuello, cetrino, y en el oído decirme la murga vivirá siempre aunque muera el carnaval. La murga vivirá siempre aunque muera el carnaval. Más que valiente soy inconsciente, ¿no? Ese es el poema más largo que tengo, mirá cómo estoy falto de aire. ¿Cremón Lonís? Sí. Ven. Ennoblece mi canto, ven. Uy, está Carmen, che. La señorita del 17. 11, 19, 20, etc. Ya, ya. Sí, ¿qué querés hacer? ¿Qué? Bailó, cantó. ¿Qué querés hacer? ¿Qué cantás? ¿Qué bailás? No, bailás no. ¿Y qué cantó? Dice, ¿cantás? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo? Cantá uno fuerte para asustar a la gente, dale. Qué risa la murga, ¿eh? Sí. Qué bueno, pero yo voy a... Mirá, Kepa conseguió arreglarlo. Muy bien. A ver. Voy a arreglarlo. ¿Le arreglaste? ¿Qué pasa lo arreglaste? Mirá, viste. Qué bueno, Kepa. Esa es la mesa. ¿Qué pasa lo arreglaste? No. No. A ver. A ver. A ver. por ejemplo quedan conmigo y después este y después este perdón, este ¿dónde está? quedan conmigo así que a mí Demón Lonís es nuestra cantante profesional Franco, húngara así que mucho respeto porque agarro la guitarra y te da en la cabeza ¿qué hará que irá conmigo conmigo que no quiero volver y si quisiera mi ciudad la ropa partiría su corazón ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? me escribirán postales donde el progreso se come los paisajes escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? serán capaces de leer mis versos me olvidarán me olvidarán entre los desaparecidos me darán un lugar anónimo entre luz ese muerto que dirán que harán conmigo soy el muerto que escribe el muerto que no vuelve el peor de los muertos querida querida ¿qué harán conmigo? conmigo que no quiero volver hoy está enamorado de la noche universal vengo de un sur soñado que ya no existe no tengo patria ni religión ni dioses que harán con mis tambores de locura ¿cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿a quién le pedirán que condenen tanta libertad? que dirán que harán conmigo conmigo que no quiero volver tengo vicios sencillos quiero quedarme en mi casa en Madrid en mis amores en mis amores en mi casa en mi casa ¡Bravo! ¿Puedo saltar otra que esta? porque no tengo la cejilla entonces estoy cantando muy grave bueno, bueno lo que quieras y no tengo sentad una abajo sentad en el suelo después de cubrir 70 la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor me daban de comer verdura fresca la carne estaba prohibida como en la religión olvidarás los postres olvidarás los postres dejó el cachorro y yo casi llorando le dije adiós camino de mi casa tuve miedo de mí amor solo sentía donde había comida amor solo sentía donde había comida de mi sexo nadie habló ni el médico ni mi familia porque los pobres creían que a mi edad sexo no había que a mi edad sexo no había y para liberarme de tanta crueldad comencé por comer dulce de leche y así pude llegar a los setenta y ocho tomo vino fumo hierba y hago el amor así mi hermana tomo vino fumo hierba y hago el amor así mi hermana tomo vino fumo hierba y hago el amor así mi hermana tomo vino fumo hierba y hago el amor así mi hermana que al fin de la vez con lo que me doy grande que bonito que mini vieron que hace de mis pobres poemas algo sublime Esta está en el libro Canciones ¿Está? ¿Dónde está? ¿Está lo de la policía? Sí ¿Está en el libro Canciones? No, 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 es un comentario ¿Quiere que lo cante? Cuando venga la policía Y te quiera reprender Por fumar o por beber En la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre Ya te molesto con eso Y enciendiéndole un forrito Le haces probar el va y ven Y el policía sabió Después de probar Lo que al joven suelo No le parece mal Asombrador herida Escúchame chaval Esta mierda no es para fumar Vamos a comisaría Que te quiero denunciar Por la baja calidad De nuestra diosa María Vamos a comisaría Que te quiero hacer probar Una plantita casera Que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar Cual si ella fuera Porque iría misteriosa Un niño casi Dios Meciéndose en tus brazos Cuando el sol Cuando el sol no se aguanta Tú deberás moverlas Cuando el frío las mata Tú deberás abrigarlas Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerás Y así crecerás En el balcón de tu casa Una plantita de amor Que en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Y escribir Y escribir Y escribir Y si lo deseas Tocar el violín Amar la belleza Y ser libre Por fin, por fin, por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer A aquel funcionario A un madero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó En medicación Si tienes un dolor En el alma En el cuerpo Encuéntrate con María Y no te ofrenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar El joven asombrado Preguntó por el sexo Y el sabio policía Así le contestó Cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodía Pidiendo Perdón, perdón, perdón Y es tan profunda su danza Y tan cerca su razón Que el sexo lo rompe todo También nuestro corazón Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Iluminado por una pasión Y ser libre Por fin, por fin, por fin ¡Gracias! 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 Dime de otro la locura Hoy como nunca En mi cara Mis movimientos eran sensuales Ligeros Arranqué de la higuera Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Y dejé que el desierto Invadiera mi pieza Y yo Era el camello azul Que galopaba Sin agua Y sin amor Por el desierto Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo Se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Como una ceremonia Y dejaba caer Una joya a tus pies Señora locura Y tú Prisionera Envilecida En mi mirada Te arrastrabas Entre las cadenas Mis lágrimas Acero y piedra Y no podías Salir De este poema Me arrastré Contigo a tu compás Después Forcejeando Nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados por la manía De acompañarnos Pedimos limosna Alas Alas Para estos pobres Pájaros sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes orquestas De la noche Y brotaron De mis manos Poema Como cataratas De ciencio Y nosotros Seguíamos Practicando En nuestra pieza El vuelo De los pájaros Lográbamos Vuelo atómico Tus ojos En la inmensidad Marina Vagina motora Volando contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Instante 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 Y perforabas La pared Y huías Siempre Hacia el porvenir Antes de partir Dejabas una flor Mirada de terror Mirada de terror Clavada en mi mirada Había catástrofe Esta noche Y cada vez Volaba más alto Todavía Y en ese vuelo Más allá del cielo Modificabas El rumbo De los astros celestes Y el rumbo De los oscuros Astros negros Instante Amado Instante Y el fin Del mundo Será nuestro Perlas Como alcántaras Como toneles De pasión Contra los ojos Del gran timorel De los espacios Brillantes Perlas De marfil Cerrando el paso De la marcha Del hombre Hacia la muerte Gracias ¡Gracias! Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Tiene un epígrafe, y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo, y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda, ocre piedra maciza, donde grabo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos. Y un poco de pasión, ¿no? En deble mariposa multicolor, y quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto, grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, lleno de multitudes y borrascas, humana carne de enloquecerse y de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos, besos donde tu boca, arquitectura de la magia, arranca del silencio, trozos, breves jirones, aullidos de libertad. ¿Quieres vino? ¿Quieres? A ver. A ver, Carmen Salamita. Sus órdenes. ¿Cómo? Sus órdenes. Es más desobediente que... Mamá, ¿por qué me llamo Sandro? Pues porque yo me llamo Sandra. Pues menos mal que no te llamas Ana. ¡No! ¡No, no, no, no! Está preparando el numerito de mañana en el teatro... Mira, mira lo que tengo aquí. Ahí. Para los amantes de las emociones fuertes. Los que están aquí. Mañana a las seis de la tarde, poetas despiertos en acción. Y a las ocho de la tarde, flamenco, tango y poesía. Aquí en Plaza de España. En algo que se llama el Círculo Catalán, pero vamos, que está en Plaza de España número seis. No se dejen engañar ni confundir. Número cinco. En serio es que sea puro en el estudio de la muerte. Y os pruebas en el mundo de la fiscal. Menaza siempre fingiendo, ¿viste? El gran fingidor. El verdadero viaje. Escuchad bien, ¿eh? Cuidado. ¡Cuidado! Estamos a punto de naufragar. ¿Os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos? Y sin embargo os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada. Veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará. Formada de versos y perfumes, como vientos insondables, como una catarata de carne abandonada, que por fin encuentra su reinado. Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles. Pequeñas balsas enamoradas, siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda pasión será remar, hasta alcanzar el poema en ese movimiento. Remad hasta quedar sin fuerzas, y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión. Iremos por los más bellos ríos, y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos, a la belleza de las borrascas en el mar, y siempre iremos, temerosos de desaparecer, pequeños en esa inmensidad que nos rodea. Saber nadar, o ser grandiosos, no servirá de nada para llegar. Tendremos que mantener la balsa a flote, y nosotros, mantenernos encima de la balsa. Eso, todo el misterio. Un día, la balsa se partirá en mil fragmentos, y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos. Si es posible el poema, es posible la vida. Remad, agonizad remando, hasta sentir que sólo es imposible. Quedad sin fuerzas, mirad como otros reman, y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo, sin descansar, hasta encontrar en ese movimiento el poema. Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada. Dueño de su vida y de su muerte, puede tenderse en la balsa para siempre, no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier. Y algún otro, remando desesperadamente, al verlo, escribirá un poema. Remar en cualquier dirección, tampoco sirve. La tierra que promete la poesía, siempre es la misma. Se llega o no se llega. Repetimos. Se llega o no se llega. Ella necesita reyes, centauros, sólo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos, por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia, sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho, jamás la encontrará. Remar, remad, para llegar a esa tierra como nadie ha remado, y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y en las noches de desilusión, cuando nada es posible, en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel. Cada trecho recorrido tendrá sus peligros, nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá que enamorarse, hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y así llegará la inolvidable noche, donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la duda, no dejar de remar. Tomar en nuestros brazos, fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio, a la persona amada, y seguir remando, si es necesario, con los dientes. Con el tiempo, ella también hará ejercicio con nosotros. Después, de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único, vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía, porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Y tampoco valdrá ninguna cobardía, porque ella mata todo lo que huye. Para encontrarse con la muerte, se necesita haber aprendido algo del amor. Ni huir, ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Cuando ella se acerque y venga por nosotros, con su mirada inmensa, como ella misma es inmensa, dejarla acercar hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro. Y ella, enternecida, como es su costumbre, nos tenderá la mano para que acompañemos a vuestra majestad al inmutable reino del silencio. La muerte, ya lo digo, la muerte, con este no me voy a meter por ahora. Ya te digo. Las pruebas, no me permito. Ahí, cuando entregarse es lo más fácil, mirarla en los ojos, la inmensidad que le pertenece, y decirle entre dientes, Amada muerte, mi enamorada, escribiré tu nombre en todas las paredes, besaré sin temor tus labios, como nunca ningún hombre lo ha hecho, y te amaré, verás, entre la sangre, en las grandes catástrofes, y también te amaré, cuando un blanco capullo reine en tu corazón. La gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema hace de la muerte una mujer. Ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla y compartirá mi pan y mis amores y volará por las noches para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas. Como si cada vez fuera la primera, volveré a respirar como respiran los atletas y por haberlo aprendido de ella, la miraré enternecido y le diré, mi muerte enamorada, y ella será feliz. Después, hay que seguir remando. Ya nos preguntarán y nosotros diremos ¿Hemos estado con el amor y hemos estado también con la muerte? Al principio, no nos creerán. Dirán que para el hombre es imposible. Nos pedirán pruebas. Nosotros les mostraremos, como si fuera el cielo, algunos poemas y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros el tiempo de la burla. Grandes embarcaciones que nada buscan porque creen tener pasarán una y otra vez a nuestro lado tratando de hundir con sus juegos nuestra pequeña balsa enamorada. Nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones con los nombres con los que se nombran a los desperdicios. Poetas, locos, asesinos y en la algarabía estúpida de sus juegos todo será posible. Nos tirarán algunas piedras y se dirán nada los ofende y enfurecidos nos gritarán ¡Pelead, cobardes! ¡Defendeos! Después de mil veces y otras mil con los ojos desorbitados y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando después de haber atravesado ilesos el camino de la burla vendrá os lo aseguro el tiempo del oro. Aburridos de sus propias risas querrán jugar a nuestro juego ¿Cuánto cuesta esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación? ¿Y cuánto vuestra vida? ¿Cuánto esas viejas cartas de navegación? ¿Y cuánto esos poemas? Cuestan, señor lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema ¿Cuánto dinero cuesta eso? Todo y ninguno Tal vez su propia vida ¿Cuánto dinero cuesta mi vida entonces? Todo y ninguno Su vida son palabras como todas las vidas y eso tengo entendido vale nada ¿Y cuánto dinero cuesta pensar así? Todo y ninguno No, más bien hay que sumergirse remar y no esperar nada eso cuesta sumergirse y no esperar nada en las tinieblas hacia otra oscuridad mayor el poema Una vez enamorados el amor y la muerte y rechazados el oro y la burla por impuros vendrá y de ninguna parte porque ella vivió siempre en nosotros la locura El peor de todos los estrechos Surge imprevista por ser ley de su destino la sorpresa y no viene por ninguna pelea porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta y cuando llega nos dice entre susurros que su mundo y el mundo de la poesía son el mismo mundo Frente a la duda hay que seguir remando Informe se deja moldear por nuestras palabras y al tiempo ella también tiene su grandeza Yo soy del amor nos dice ese desenfreno y la pasión eterna de la muerte Tengo por costumbre despreciar el oro y sin embargo las ansias por matar que generan sus leyes están intoxicadas de locura Ahí ella y la poesía se parecen A instantes de juntarse en nuestra mirada como si fuese en una sola cosa la poesía vieja loba de mar rema un trecho con nosotros para mostrarnos que la locura desde que llegó permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa sin remar recordando todo el tiempo su pasado contentos de haber comprendido la diferencia encerramos a la locura en un poema y seguimos remando hasta que un día convencidos de su torpeza para la navegación se la entregamos al amor y a la muerte para que la locura aprenda a volar yo me acuerdo cuando escribiste el poema los amigos de ese entonces me dijeron y yo se lo leí y me dijeron ¿qué te has escrito? un libro de filosofía para el segundo sí, Amelia, ¿qué? ¿qué querés? ¿qué quiero? ¿qué hay años? estoy cumpliendo años de manera espectacular yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol y ella tirada en el patio a tregrado bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con tos, con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y usted así mejor tratada irá tomando confianza primero abra sus piernas estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón no lo apriete para nada ni desprecie su tamaño tóme loco como al pasar casi casi natural una poesía que despierta hasta los que no duermen pegábamos gritos que despertaban hasta los muertos sin embargo algunos de nosotros permanecieron dormidos así que ojo a ver a ver a ver que porquería Dios mío que tal aguantando otra con la mano si hay que dejar de comer para visitar muchas gracias o face o o ¡Hola! ¡Felicidades, familia! ¡Es sublime! ¡Esto es sublime! ¡Felicidades, familia! ¡Felicidades, familia! Después hay una canción que canto yo para que vaya de Virginia pero hoy tiene pantalones, entonces no se le va a ver el culo si no se le va el culo, la canción queda media sosa ¡Pero mañana se puede ver, ¿no? ¡Mañazo! ¡El culo, digo! ¡Mañazo! ¡Sí, mañana lo muestre! ¡Mañazo! A ver si lo puedo cantar y mañana le voy a mostrar el culo también ¡Ah, está bien! ¡En diferidos! ¡Claro! ¡Felicidades, familia! ¡Vos sabéis esto con un poquito de esto! ¡Escúchame! ¡Yo quiero esto! ¡No, no, no quiero! Brindo con el culo barato Brindo con el culo barato ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Es el... ¿El fruto? ¿Es el mismo? Sí, ¿no? ¿Ah? No, le duele algo de comer para que aguante nuestra orilla ¡Bien! ¿Se acuerdan del chapapote, no? Sí ¿Se acuerdan? Bueno, yo a veces escribo de cosas reales Es el poema 26 del libro La Mujer y yo Ella llegó una tarde desesperada y a los gritos ¿Viste, mi amor, lo que pasó en Galicia con el mar? Una gran bola negra de mierda y de dolor en alta mar mira amenazante hacia la tierra mientras silenciosa mata los peces en el mar Envenenan las rocas y los musgos marinos para que nadie nunca más ni siquiera los peces pueda hacer el amor en el profundo mar ¿Y tú? ¿Qué piensas? Me preguntó antes de desmayarse porque el alquitrán se le pegaba a la garganta y al mismo tiempo me impedía respirar y cantar Estoy convulsionado, amada y no digo roto porque no corresponde a un hombre de mi edad Es cierto, mi pequeña la marea negra ha pegoteado y manchado todos mis pensamientos desde la pequeña almeja enamorada hasta el marisco varonil y encendido avergonzado de su belleza ennegrecida se esconde sucio tras las rocas sucias en un sucio mar Hoy mismo, dijo ella con fuerza dejaré de jugar y de comprar regalos y enviaré ese dinero a Galicia para que puedan limpiar dos o tres mejillones o comprarse un buzón y enviarse una carta de un pescador gallego pidiendo piedad Señores gobernantes no queremos vuestro dinero queremos los medios adecuados para curar el mar porque es necesario, señor presidente para nosotros que haya mar marineros, pescadores taciturnos con vuestro dinero podríamos comprar algo de pan y hasta festejar con algún alcohol la noche buena pero sin mar ciudadanos del mundo deben saberlo sin mar, sin pescadores Galicia morirá y no de hambre morirá intoxicada de tristeza por la falta de mar yo, querida no puedo dejar de jugar ni ninguna otra cosa no puedo dejar de vivir de amar de ilusionarme no puedo dejar ni mi trabajo ni mi dignidad debo llevar conmigo en mi vida diaria todos mis vicios que solo son jugar y todos mis amores mis cantos y si la hubiera algo de libertad y he de vagar por donde el mundo vaga y cuando el mundo todo se detenga yo escribiré en un verso ese silencio y pediré a la rosa que florezca en la estación precisa con el color exacto y amar humano amor y también las sombras los silencios a los que no llega ninguna humanidad y también como humano quiero poder amar el sexo cuando el sexo no tiene de humano casi nada sino la fiera misma con su orgasmo siempre estrepitoso y a tiempo y la vaca esperando detenida hasta el nuevo ser amar le dije para cerrar con voluntad desesperada del hombre su animal su fiera encadenada así me gusta oírte hablar dijo ella entretenida en el espejo tal cual un macho de la especie nada de palabritas ni arrumacos ahí tieso siempre para adelante tienes que tener más cuidado le dije que estoy hablando de otra cosa si hablando de otra cosa sin embargo la vaca esperando detenida no soy yo acaso y quien más encadenada que yo misma tu fiera pero mansa atada a tus caprichos el verso se complica amada mía le dije con ternura extasiada ten paciencia que un día te resucitaré haré de ti una mujer distinta un hombre bien plantado diferente ella comenzó a reír mientras decía cada nuevo filón de oro y me miraba y se reía está encarnado en un nuevo trabajo una nueva ley antes desconocida regula ahora el oro la obra producida a mí también me gustaría le dije vivir pegado a un árbol en plena selva virgen pegado por mi boca chupando todo el día la sabia universal la vida plena y así descansaría y al anochecer escupiría estrellas y cagaría diamantes encendidos y mi semen sería el misterioso ungüento blanco que luchará sin tregua contra la asesina que en el mar acecha marea negra marea negra es su nombre vulgar en el gobierno la llaman pequeño error de apenas un milímetro que costará casi todo el poder y en algunas oficinas de correos sin explicar motivos la llaman el mensaje trabado y chapapote quiere decir todo el mundo lo sabe que el gobierno no pudo con el mar abrid los ojos ciudadanos ahora que distraídos están los gobernantes y recordad el chapapote y la lujuria del dinero negro y la negritud espléndida de las armas negras y el chapapote del racismo también contra los ciudadanos negros hasta el señor gran dios tuvo su chapapote cuando muy bondadoso exactamente justo y exageradamente hermoso tuvo que matar y no está mal que se librara de morir matando pero sus fieles quedamos condenados a vivir con el gran dios que vive y su mitad que ha muerto el chapapote del gran dios que vive y muere siempre sin remedio cada día en nosotros no te creía tan creyente en dios me dijo ella vacilándome te hacía sencillamente un pagano un hombre de mucho mundo sin dios me dio me dio a la espalda y girando la cabeza me dijo vaya a saber en qué estarás pensando cuando en el verso escribes la palabra dios no quise discutir y me quedé cavilando mas de golpe como saliéndome del alma tal vez en mi mismo le dije sonrojándome y ella al hablar tensó la cítara hasta el rasguido del silencio no me parece mal que de tanto en tanto la vida te condene a que te creas dios porque para mi querido lo eres todo el tiempo hasta cuando la bruma de un humo sombrío inexistente y dramático me deja sin ti yéndote a galope tendido en el poema le dije gracias por decirle algo y me tiré por la ventana del piso 23 y nunca más pude llegar a tierra el chapapote pegajoso e inmundo sobre la arena y el salitre sobre las piedras y el amor asqueroso inextirpable tal cual cáncer maligno no me dejó llegar ahí me di cuenta del desastre y ya no había tiempo para nada en un país rodeado por el mar habíamos elegido un gobierno que nada conocía del mar que lo que no es que se puede hacer una murga con la cruz ¡La murga! Estamos gobernados. Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela. Cantamos para mostrar que el mundo se va, se va. Nos llamamos tercera edad porque han pasado los años. Pero nosotros seguimos cantando en el carnaval. Y este año hemos venido para poder anunciar que los viejos de setenta ya tienen su carnaval. Vamos a mover el culo, vamos a mover las tetas como puntas y travestis que la tele nos presentan. Hacemos el amor y bailamos y bailamos pero no nos olvidamos que el mundo nos trata mal. Esta vieja de setenta que me ha casado cada rato es la novia de un amigo pero hoy baila conmigo. Y mi amigo se entretiene con el cura Don Camilo que baila como los dioses y no tiene compromisos. Después se encuentra con Pepe que tiene casi cien años y Don Pepe le aconseja para llegar a los cien hay que moverse y moverse y no perder el baile. Haciendo el amor, cantando, o bien tomarse aquel tren donde canta, estoy bailando, te enseñan a morir bien. Y si tienes la muerte asegurada No tendrás culpa, ni dolor, ni rabia Serás un ciudadano de clase alta porque tienes en tus manos la muerte asegurada Por la muerte en el bolsillo hablarás como un señor y tendrás suerte en los dados y también en el amor Por la muerte en el bolsillo hablarás como un señor y tendrás suerte en los dados y también en el amor Y si alguien te cuenta, hablándote bajito que de la muerte misma estás enamorado tú le dirás que sí, a todo el mundo le pasa. Me enamoro de la muerte, decía el gitano así podré tenerla durante todo el día fregando los platos. Pero la muerte ha de venir, ha de venir aunque larga la vía, aunque el silencio reine ha de venir, ha de venir la muerte ha de venir en silencio sencilla la muerte quieta, la muerte nocturna tal cual una mujer se enamoró de mí y dale que dale me busca todo el día y cuando me encuentra me quiere besar y yo le digo muerte no seas asquerosa que la muerte no se toca con aquel que va a morir No, 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 a la vez es nunca más un go se le quitará No, 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 a la vez es nunca más un go se le quitará ¡Bravo! ¡Bravo! le dirijo un pleno a media por buena y por sencilla alfume de semillas que caiga en mi cartel que viva muchos años que sea muy dichosa que solo llevan rojos solo se vea un moro ¿qué pasa? ¿qué pasa Carmen? nada ven a cantar a la señorita dame un gusto una vez venga Carmen no, no, no voy a cantar ¿cómo no voy a cantar? no voy a cantar después de haber leído ese poema no voy a tener un rindito no, no, no cuéntanos un chiste Carmen, Carmen, Carmen un chiste Carmen, un chiste Carmen, Carmen, Carmen un chiste un chiste canta ¡cántanos un chiste! te la metiste un chiste no, voy a cantar un chiste, un chiste un antícipo del programa un chiste hay que no lo tengo para hispano ¿qué? que no lo tengo para hispano no, que no te lo tenía preparado lo que he preparado ha sido la tarta ¿eh? ¿ah, sí? ¡ah, bien! que a Amelia se le podría decir ¿cuántos años cumples, cariño? dice, 35 dice, pero si eso me dijiste el año pasado y dice, ¿qué te crees? que yo soy de las que va diciendo una cosa y luego otra así que vamos a traer la tarta la tarta espero que ayuden a cortarla y a comerla bueno, a comerla así pero al etcétera y la tarta me tämä me 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 Gracias.